Cantantes cristianos existen muchos alrededor del mundo, pero unos se destacan más que otros. Por esta razón en este video les diremos quienes son los 5 mejores cantantes cristianos en español. Para empezar hay que aclarar que en este top no se incluyen los grupos ni duos. Empecemos. Número 5. Lily Goodman. Es una cantante de República Dominicana de música cristiana que ha logrado ganarse el corazón de los cristianos en muchos países, con las hermosas letras de sus canciones, las cuales inspiran motivación y alegría. De aquí a unos años más, pueda que Lily suba más en la lista de los mejores cantantes cristianos en español. Número 4. Funky. Es un rapero de música cristiana de origen puertorriqueño, quien con su tipo de música para cantarle a Dios, se ha ganado un lugar entre los mejores cantantes de música cristiana. La cual hay que decir que existen muchos cantantes de este tipo, pero pocos son los que logran la fama con diferentes éxitos y múltiples reconocimientos. Su trayectoria musical aún sigue activa hoy en día. Número 3. Alex Campos. Es un cantante colombiano con más de 20 años de trayectoria en la música cristiana, quien además ha ganado 4 premios Grammys latino por el mejor álbum cristiano en español, y actualmente es considerado uno de los principales y mejores cantantes de su tipo. Número 2. Marcela Gándara. Es una cantante mexicana, quien con un tipo de voz meso-soprano, ha logrado llegar a lo más alto en la música cristiana, dándose a conocer por todo el mundo. Además de eso, hay que decir que varios de sus videos en YouTube superan los 200 millones de visualizaciones, algo que no logra muchos cantantes cristianos. Número 1. Jesús Adrián Romero. Sin duda el mexicano en la actualidad sigue siendo el mejor cantante de música cristiana en español, quien aparte de ser cantante también es pastor y empresario. Jesús Adrián trabaja con la productora musical Bastago, una de las principales y más lucrativas en el mercado cristiano hispano en todo el mundo. Durante toda su carrera como cantante cristiano, ha sido galardonado con 12 premios ARPA e igual cantidad de premios ANTI, entre otros premios más. Por eso y más razones, Jesús Adrián Romero se lleva el puesto número 1 como el mejor cantante cristiano en español. Bueno amigos de Venezuela Comunica, aquí llegamos al final del video. No olviden suscribirse al canal, eso nos ayudará mucho. Gracias. Gracias.